Hoy hay una lloviznita, y nublado hoy en Tío Diego, el carnaval de Pascua, sigue y sigue. Aquí están muchos niños, estamos todavía dormidos, todavía dos de la tarde. Cuernotes de este pequeño. Los dos, que increíble. Entonces, bueno, está la música tradicional, los sones tradicionales que interpretan los relámpagos. Gente emocionada. Mucha gente tocando, y más gente. Día maravillosa. Miercles de carnaval de Pascua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.